Hola amigos, hoy día les vamos a traer por navidad también y ya que se acercan las fiestas ya estamos a pocos días Un pack de texturas con motivos navideños para su Minecraft 1.4.5 Este se llama el Hearthstone a Christmas Carol, ustedes entenderán, ya bueno Y para eso van a necesitar bajárselo este y también se bajan el MC Packer No se preocupen por los enlaces muchachos, todo eso les voy a dejar abajo el video donde yo los encontré Y funcionan, lo primero que hacen es copiar el pack de texturas, yo le he puesto acá, lo vamos a cortar y lo meten a la carpeta donde está el Minecraft Para ver donde está esta carpeta .minecraft, si es que no la tienen así como un acceso directo Se van a buscar y acá escriben número app data, no perdón, porcentaje, sorry, sorry Porcentaje app data porcentaje y arriba les aparece roaming, ingresan, clic y acá está el punto Minecraft Si le dan clic derecho lo pueden enviar como un acceso directo para que esté más accesible Si no entramos desde acá y nos vamos a donde es texture pack y acá copian el Hearthstone a Christmas Carol Y lo dejan ahí, eso es hasta ahí, ahora para que funcione porque si entran a su Minecraft ahorita van a salir algunos errores gráficos Tienen primero que parcharlo, para eso es el mspatcher Le damos, doble clic al mspatcher, ejecutamos Ahí está escaneando nuestro archivo minecraft.jar, lo va a escanear Esperamos un rato y aquí ya le damos a patch Parchar Y terminando, listo, ya lo hizo, eso es todo Cerramos y ahora ya entramos, podemos abrir el minecraft Ya saben, la versión 1.45, miren Tiene muchos bloques modificados y cosas así, todo con motivos navideños Acá sí, acá porque yo ya lo vi elegido, si no se van a texturas Buscan este Acá está el nombre 64x64 es para la versión 1.45 de minecraft Minecraft, terminado, le dan Jugar Vamos a poner, acá yo ya tengo un mundo creado, vamos a poner crear un nuevo mundo Y le ponemos, navidad, eso es para que jueguen y estén con todo el espíritu hasta en Minecraft jugando Y creamos el nuevo mundo Vamos a poner el creativo para poder enseñar algunos bloques Algo rápido, ustedes descubrirán el resto Les repito, no se preocupen que los enlaces se los dejo ahí Y es bastante fácil Listo A ver, que aparezca Vamos a agrandar un poco esto, solo maximizo ¿Dónde aparecí? Supongo, esto es la selva, miren las Son texturas, son Bastante diferentes Miren, las vacas andan con su gorrito de navidad Vamos a salir de aquí Bueno, para que vean más cosas Nos vamos volando mejor Mientras se genera el mundo Esto sería el bioma de la selva Mientras se va generando Estoy que tan cargado de mods Miren Miren, vayan viendo la forma de los bloques Vamos a poner acá La tierra La piedra Acá tengo algunos bloques Ah, miren La calabaza La calaza iluminada El mineral esmeral la tiene en forma de piedra El diamante también tiene en forma de, perdón, de regalo La sandía Todos con motivos navideños Bueno A ver, vamos a ver Da un poquito lento la generación Del mundo Debe ser porque Tengo unos mods por ahí grabados Miren Los arbustos Todos blancos Esta es la tierra Esta es la tierra Esta es la tierra también Pero sin Sin la cubierta blanca Esta es la roca Creo Si Podemos hacer No se Ya todo es cuestión de creatividad Vamos a hacer un muñequito acá Le ponemos el que brilla Listo Si o no muchachos Estos son algunos de los minerales Que van a Van a tener que buscar No, este no Este es la sandía Acá está Los minerales El diamante Y la esmeralda Que otras cosas tenemos acá La arena dura Vamos a buscar cosas que tengan El lápiz lazuli El oro El hierro El carbón A ver, por ejemplo Ahí tenemos Ahí tenemos El carbón Este que es El hierro El oro El lápiz lazuli Si o no Con esto Van a estar con todo El espíritu navideño Así hay un montón De bloques Que han sido modificados A ver por acá ¿Dónde está? No ubiculame ese trabajo Acá no debe estar Esto me hace acordar mucho Las casitas De De chocolates O golosinas ¿Ven? A ver que otras cosas Tenemos acá Las flores Miren Tenemos esto Los hongos Son bastones de dulce Estos Otros hongos Con forma de Hombres de De galleta Incluso las Las famosas Cabezas Que se agregaron También Un poco Modificadas Las macetas El arbusto Seco El retoño Algunos de estos árboles Supongo que va a crecer Como forma de Con forma de árbol De navidad Un pequeño Arbolito Ahí está ¿Qué más tenemos? ¿Esto no se siembra acá? No, no se siembra acá Debe ponerse acá A ver Vamos a poner unas macetas Sí Aunque esto lo he encontrado En algunos escenarios Las caminas no están por ahí Porque son arbustos A ver ¿Qué más tenemos? Acá está la mesa de trabajo El horno El cofre Ahora vamos a ver Los tres básicos La mesa de trabajo Ah Bastante bacán El horno Que chévere Y A ver Vemos Hasta incluso Las Las ¿Cómo se llama? Los menús De cada elemento Han tenido su cambio A ver Las famosas cabezas Que siempre Miran hacia nosotros Hacia cualquier sentido Cualquier ángulo Esta supongo que es de Creeper Ya ¿Qué otras cosas tenemos acá? Miren las armas Los cambios que tienen Vamos a coger Herramientas Digo Vamos a coger Todos los de Este Acá tenemos Armas Y La ropa A ver La de piel Es la que más se parece A la de Papá Noel Que digo yo ¿Por qué no encuentro una? Si todos están A ver Supongamos que de repente Se pueden ¿Quién sabe? De repente se pueden Craftear Listo A ver ¿Cómo me veo? Ahí estoy Con motivos navideños Alrededor Me hubiese gustado Que tuviera Este La ropa de Papá Noel Pero No la veo por acá De repente Si se craftea ¿Qué otras cosas tenemos? No se preocupen Que les voy a dejar Todos los Enlaces Abajo del video Ya van Tres veces Que lo repito A ver Acá Bueno Te da Vamos a probar Si los mods También tienen Modificaciones Los mods Los mods Los mods Igual Podemos ir a buscar Por ahí La música No la he probado Debe De repente Uy Que fea oveja Salió una oveja Chiquita Uy Que fea sonrisa Ahí está Miren Los aldeanos Esos son Los aldeanos Los tigríos No No tienen Oh La vaca En lugar de hongos Tiene Bastones Que feo Parece que la han toreado Los lobos Esta vez Tienen cara De buena gente Si Estas Estas deben ir acá Pobrecitos Las gallinas Con su gorrito Navideño Ahí está La vaca Festejando Esperando navidad Para jalar el trineo Uy La bruja La bruja También Tiene sus cositas Que me mira Bruja Y pues bueno Vamos a dar una vuelta Me hubiese Si Hacen Aparecer En algún sitio Bueno Las demás cosas Usted las descubrirán Pero en general Todo este Pack de texturas Es con motivos Navideños Así que Adiós gente Les dejo los enlaces